Somos del mismo rebaño Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie En fin, yo soy un artista, estoy condenado al gozo, a la alegría, también a la desazón A la miseria y al ruido interior Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Y el corazón que me da canciones y alegría a la gente También es mi ancla en este mundo, me hundirá y dejará y siempre Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Che, Mariana, no quiero limpiar mi casa Viviría debajo de la basura Porque la basura está en mí Está en mí Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie Dos de la tarde Suena el teléfono Escucho su voz Me siento mejor Dos de la tarde Dos de la tarde Suena el teléfono Escucho su voz Me siento mejor Y ahora estás acá Y nada va a cambiar Y ahora estás allá Eso es especial Y ahora me miras Nada es igual Y ahora me llamas Y va directo a mi corazón Los de la tarde Suena el teléfono Escucho su voz Escucho su voz Me siento mejor Dos de la tarde Y suena el teléfono Escucho su voz Me siento mejor Y ahora estás acá Y ahora estás acá Y nada va a cambiar Y ahora estás allá Eso es especial Y ahora me miras Nada es igual Y ahora me llamas Y va directo a mi corazón Dos de la tarde Suena el teléfono Si escucho su voz Me siento mejor Borré a todas de mi celular A Bárbara de Castela A Cindy de Castela A Patricia de Recoleta No hay amor No hay amor Solo hay borrachos Borré a todas de mi MSN A Daniela de Colegiales A Grenda de Salto A Juliana de Junín A Juliana de Junín A Palermo No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay borrachos No hay borrachos Yo tengo una ilusión Ilusión, yo tengo un sueño inmenso Y es que yo, yo, yo quiero ser, ser, ser P.J. Harvey Para pensar como tu madre B.J.H.A.R.P. Refrescante, bailoteo, disco, poesía, sí B.J.H.A.R.P. Refrescante, bailoteo, disco, poesía, sí Yo tengo una ilusión Yo tengo un sueño inmenso Y es que yo, yo, yo quiero ser, ser, ser Michel Foucault Para pensar lo que pasó B.J.H.A.R.P. Refrescante, bailoteo, disco, poesía, sí B.J.H.A.R.P. Refrescante, bailoteo, disco, poesía, sí Big beat, big beat, big beat One, two, three, four, es hit No, I'm joking for president The basement of our independence No, I'm joking for president The basement of our independence Come on Break the law The shock to the system Get back to love Come on Break the law The shock to the system Get back to love No, I'm joking for president The basement of our independence No, I'm joking for president The basement of our independence The basement of our independence Come on Come on Break the law The shock to the system Get back to love Come on Break the law The shock to the system Get back to love Get back to love One girl From the west A t-shirt Of slitherkini Amid I'm joking for you You're not joking for you They're not joking for you Are you hoping for you Do you not joking for me ? I'm joking for you deine No, I'm talking for president The basement of our independence No, I'm talking for president The basement of our independence Come on Break the law Shock to the system Get back to love Come on Break the law Shock to the system Get back to love 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 Va paseando, va llegando cerca de casa Vas sabiendo, vas temiendo si algo te pasa En la esquina siempre está la policía Todos saben, ellos venden cocaína Ella se viste en las pepas Ella se toma una pepa En la mano tiene un roche Toda la noche puro derroche Vas paseando, vas llegando cerca de casa Vas sabiendo, vas temiendo si algo te pasa En la esquina siempre está la policía En la esquina siempre está la policía Todos saben, ellos venden cocaína Ella se viste en las pepas Ella se toma una pepa En la mano tiene un roche Toda la noche puro derroche Toda la noche puro derroche Ella se viste en las pepas Ella se toma una pepa En la mano tiene un roche Toda la noche puro derroche Nadie sabe lo que hace en tu escuela Dame un pase Nadie sabe lo que hace en tu escuela Te quiero un pase Jejeje 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 Un pase iental ¡Gracias! Hablando de amor Me siento, me siento mejor Te saco la ropa Te muestro, te muestro quién soy Un beso en la boca Mordeme la lengua hoy Yo soy tu droga Aspira, aspira Prueba de amor Soy tuyo mañana, ayer y hoy No puedo parar Camina, camina y más Obsesivo Mejor decir que estoy loco Yo soy tu droga Aspira, aspira Aspira, aspira Es por el ansia No es por nada Te quiero y nada Te quiero y nada Te quiero y nada Angustia Angustia Mira en mi cara Tengo paranoia Tengo paranoia En la puerta de su casa De madrugada Dijo que estaba Tengo un poquito Tengo medicine antes ¿Y nada? Tengoittleleye Nada Decepción, muere en mí Toda posible ilusión Tirado en el once, en un piso nueve Miro afuera y llueve Miro afuera Y llueve Afuera Y llueve Afuera Y llueve Afuera Y llueve Injusticia Se cumplen en mí Todas las leyes de la mala vida Es la hora de mi muerte Y de las estrellas del indie rock Las estrellas del indie rock Estrellas del indie rock Estrellas del indie rock Estrellas del indie rock